El candidato Urresti tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Agustíos. En caso de ser hallado usted culpable y de haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima? Regresando a lo que es la seguridad ciudadana. Ahora, nuestra acción urgente número dos va a ser la construcción de los megacomplejos de seguridad y policiales. Pero no está respondiendo la pregunta, candidato Urresti, ¿en manos de quién quedaría la ciudad cuando la persona que es su teniente alcalde está siendo procesado por corrupción? Dentro de estos megacomplejos policiales se va a encontrar las fiscalías de prevención de delitos, de flagrancia, los jugadores de flagrancia, el ministerio público, el ministerio, también se van a encontrar la policía y sus laboratorios. Esto va a permitir que los delincuentes ya no sean llevados a la comisaría, sino directamente a estos megacomplejos, para que se pueda conseguir que delincuente que es capturado, delincuente que sea puesto, salga directamente a la cárcel. Este es el mejor sorprendimiento. Tiempo, tiempo candidato, que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso. No, no propuesta, no para ver. El gobierno de Almeida dijo que no era para ver que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Continuamos. Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. La primera pregunta que hace, está dirigida en el mismo, manifestó que no se iba a tener en cuenta. Candidato, tome asiento. Nos interesa saber quiénes están en su lista, porque ellos también van a gobernar Lima.